Muchas gracias, queridos compañeros. Nos vinimos hasta Canelón Chico, como les anunciábamos. Estamos en el refugio SOS Caninos y Equinos. Este refugio que fue propiedad de dos amigas, Gabriela. Las dos fallecieron de cáncer. Gabriela Moreno, que es la mamá de Valentina Rama, con quien estamos, falleció en agosto de cáncer. Y bueno, este refugio está siendo sostenido por algunos voluntarios y los hijos de Gabriela. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien. Bueno, la idea es poder dar en adopción estos perros y cerrar el refugio, porque ustedes no pueden seguir sosteniéndolo. Exactamente, acá más o menos hay unos, entre acá y en la veterinaria del Prado, hay unos 70 perros. A partir de dos años en adelante, hay perros muy, también adultos. Estamos buscando hogares para todos y la idea es cerrar el refugio, porque no podemos mantenerlo nosotros. ¿A quiénes tenemos allá? Mirá, si los llamo, ¿viene? ¡Mulato! A ver si viene. ¡Mulato! Mirá, mulato es lo máximo, no saben lo que es. Mirá, acá tenemos mulato a Tim y Tommy, ¿no? Sí. Son los cachorros, digamos. Tienen dos años cada uno. No, mirá, mulato es lo máximo. Dos años cada uno. No, no, no saben lo cariñoso que es. Da dos pasos y se te trepa. Ellos están en adopción también. Sí, están en adopción y están castrados y vacunados. Bien, ¿todos están castrados y vacunados? Todos. Todos tienen su carnet de vacuna. ¿Cómo es el proceso de adopción? ¿Qué pasa si una familia quiere adoptar un perro y se contacta con ustedes? ¿Cómo continúa el proceso? Porque tú bien lo decías, está bueno explicarlo. No es levanto el teléfono y me llevo el perro que quiero. Exacto. Yo les pasé tres números de teléfono que son de voluntarios que se encargan de las... Ahora los vamos a decir, pero no es el proceso. Y lo que hacemos en realidad es hablar con las personas, ver qué tipo de perro quieren, si tienen niños, si tienen perros castrados o no, si tienen cercado. Nosotros les ofrecemos perros que sean adecuados para ellos. Hablamos con ellos, les explicamos que tenemos que hacer una visita de hogar para ver que esté todo bien. ¿Qué es esa visita, por ejemplo? En la visita de hogar vemos que sea un lugar cercado, que no se pueda escapar, si es un perro escapista al que están interesados. Conocer los perros que ellos tienen también para ver si ellos están interesados en un perro en el cual, por ejemplo, no se lleva con otros perros, informarlos sobre eso. Y también pedimos siempre de que colaboren con la vacuna, porque cuando alguien adopta a un perro, siempre pedimos que el precio de la vacuna, no sé, 500 para los que no pueden y si no 1000 para el que pueda. Porque colaborando con la vacuna del perro que van a adoptar, ellos están colaborando con que nosotros sigamos vacunando a los demás. Es una forma de colaborar que la mantenemos. Bien, ustedes hoy están necesitando, bueno, cerrar el refugio y dar los perros en adopción de forma responsable, como tú le decías y contabas el proceso. También se necesitan algunos medicamentos que son de importancia para los animales que acá están. Exacto, nosotros lo que estamos necesitando, también necesitamos ayuda a los laboratorios, que tengan muestra, o gente que les falleció el perro de viejo y le quedaron medicamentos. Estamos necesitando farmaconal para los perros epilépticos, autodog y sostén CG para los perros viejos, para las articulaciones, analgésicos y derby chump. Bien. Acá, la mayoría de los perros, tú decías, si bien veíamos a los cachorros ahí, son perros adultos. Son perros adultos de 5 para arriba de años. Estamos buscando, bueno, que la gente se anime y adopte perros adultos. Son compañeros, son ideales como, no sé, la gente jubilada, por ejemplo, que no puede tener cachorros, que le pueden, no sé, destruir la casa o porque le salta o algo. Son perros ideales y, bueno. Adoptar perros, adoptarlos de forma responsable. Saben que, obviamente, como nos pasa cuando vamos a otros refugios, no podemos decir exactamente dónde está ubicado, porque, lamentablemente, cada vez que damos una dirección, aparecen perros abandonados en las puertas de los refugios, de forma muy irresponsable. Así que, bueno, no vamos a dar la dirección, pero sí tenemos teléfonos para que ustedes se comuniquen. Es el 099-871-074. Tenemos otro que es el 099-214-704. Y tenemos el teléfono de otra voluntaria que es el 099-565-882. El refugio SOS Caninos y Equinos también tiene una cuenta de Habitab, que es la 12069. Además de esta cuenta de Habitab, tiene un montón de formas de colaborar. Lo que recomendamos para generar un orden y que usted no se entrever en casa, es que llame a alguno de los teléfonos, bueno, vea qué forma de colaborar, desde un medicamento a la adopción, ni que hablar, que sería buenísima. Y también, bueno, con algún monto económico que puedan colaborar. Yo contaba un poco la historia al principio y decía, bueno, que tu mamá, antes de fallecer, te pidió que cerraran este lugar. Trató de hacer todo lo posible para dejarlo en las mejores condiciones. Y, bueno, lo tuvo más de 26 años, nos contaba tu papá, tu mamá, a este refugio. Sí, más de 26 años. Ella lo crió con su mejor amiga, Gabriela Pinco, que era una gran persona, que también estudiaba veterinaria con mamá. Ella falleció de cáncer, como le dijimos anteriormente. Y, bueno, mi mamá siguió con su sueño. Y, bueno, ahora que mi mamá ya no está, nos dijo a nosotros, a los hijos, que somos tres, de que, bueno, que intentemos dar en adopción todos los perros posibles. Y nos dejó, más o menos, todo más accesible para que podamos hacer los cargos de todo lo que conlleva. Tu mamá era veterinaria. Al fallecer, ustedes se quedaron sin un veterinario en este lugar. También es importante que lo sepan. Por eso urge dar los perros en adopción. La familia está haciendo todo lo posible y los voluntarios, que son un montón, para hacerlo de la mejor forma responsable. Pero el refugio no puede seguir abierto. Y, bueno, tienen que darlos en adopción. Decíamos, son más de 75 perros aproximadamente. Sí, exactamente. Y también algo que me gustaría pedir es, si a algún veterinario le gustaría colaborar y venir algún sábado, que pueda ver los perros sin compromiso, que se venga a pasear, que se contacte con alguno de los teléfonos, no sería de gran ayuda, porque no tenemos un veterinario que pueda venir, o estudiantes, avanzados, cualquier cosa, cualquier ayuda viene bien. Bien, hablábamos de los perros adultos y vos me decías, a veces las personas mayores vienen y quieren un cachorro. Hay muchas ventajas al tener un perro adulto en casa. Y por eso los alentamos a que vengan, a que las conozcan, y los conozcan a los voluntarios, a esta familia divina, que sigue el legado de una mamá que ya no está, pero está presente aquí. Y, bueno, que los perros se puedan adoptar y que sepan que tener un perro adulto en casa es buenísimo, que es de la forma más responsable que lo están haciendo. Van, hacen las inspecciones, tienen las vacunas, tienen todo, tienen amor y mucha voluntad para seguir adelante. Así que esperemos que dentro de poco estén todos dados en adopción. Ojalá así sea, con la ayuda de todos. Muchas gracias. A vos, a toda tu familia y a todos los voluntarios. Nosotros nos despedimos desde acá, les recordamos, los vieron en pantalla, hay tres teléfonos, ustedes se comunican, pueden adoptar, pueden colaborar. Les aseguro que no se van a arrepentir. Si vienen acá, conocen a esta familia, a estos perros divinos, que mirá, como que se callaron ahora. Les volvemos con ustedes, compañeros, que pasen bien. Chau, chau, hasta mañana.